Tairara, 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 Tairara Han comenzado las cosechas, los changos a las viñas van Y en un carro allá va arrocendo, metá chicote a su pardal Y en un carro allá va arrocendo, metá chicote a su pardal Han comenzado del más bueno, luego a las rosas se irán Seguirán por lo de Vallejo en lo de Fernández, niña nueva Seguirán por lo de Vallejo en lo de Fernández, niña nueva Ahí viene Roseno por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios Y en las bodegas de Don Pedro, todites uvas, vino se hará Y en las bodegas de Don Pedro, todites uvas, vino se hará Tairara, 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 Tairara En tesurco en las bodegas, los changos se entonarán Esta zambita que ha nacido en medio de las viñas de mi amingar Esta zambita que ha nacido en medio de las viñas de mi amingar Por los surcos van juntando, uvas dulces como miel Y en su cestito de poleu al llenar el carrual, tranco se va Y en su cestito de poleu al llenar el carrual, tranco se va Ahí viene Roseno por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios Y en las bodegas de Don Pedro, todites uvas, vino se hará Y en las bodegas de Don Pedro, todites uvas, vino se hará Y en las bodegas de Don Pedro, todites uvas, vino se hará